Si vas en bici, como yo, en Barcelona, esa flecha que apunta para allá, indica que tienes que ir para allá, ¿eh? Muy lógico. Un pelotudo por el mundo. Hoy, un pelotudo en Barcelona. En Barcelona hay lo que se llama carril bici, que son estas sendas que podés ir en bici a varios signos. El problema que tienen es que, a veces, se interrumpe de golpe, pero está por varios lugares y te podés mover. Mirá ese cómo va. ¡Vamos, con todos los pibes! Hay un servicio que se llama bici, que es este. Te conviene solamente si vas a estar varios meses, porque pagás, son como 50 euros de una sola vez y te sirve para todo el año. Pero, si sos turista, te conviene más alquilarte una bicicleta de las que se aislan por día, que te salen 5 o 6 euros, apersonadamente. Siempre, antes de arrancar, probar si la bici funciona bien y si los frenos funcionan bien. Ver si no está pinchada. Si todo anda bien, se arranca. Y si no, se devuelve y se cambia por otra. Si no lo devuelven en el momento, tienen que esperar hasta llegar alguna de las estaciones y luego esperar 10 minutos a que se les vuelva a activar la bicicleta. No te recomiendo andar y usar el móvil al mismo tiempo, porque es muy peligroso, ya que podés tener un accidente. Entonces, no lo hagas, porque podés atropellar a alguien como acabo de hacer yo. Mientras tanto, en Valencia... Está Valencia solamente para mostrarles que el bici de Valencia se llama Valenbici. Desconozco cómo funciona el Valenbici. Me parece que tiene otras normas. Pero es para mencionar que el sistema de las bicicletas está en varios lugares. Una cosa a la que no le encuentro el sentido es por qué diseñaron el bici de tal manera que hay que sacar las bicis hacia el lado de la calle. Que es como lo más peligroso, en vez de hacia el lado de la vereda. Es más, cuando uno viene por acá, por el lado de la calle, tenés que esperar a que terminen de pasar todos los autos. No tenés forma de salir hasta que corta el semáforo, para pensar el próximo bici que hagan. Como siempre, hay excepciones a la regla, lo cual está muy bien. Siempre asegurate de saber dónde queda el punto del bici más cercano. Porque si no, puede ser que... Claro, con bicicleta llegas más rápido, pero luego estás media hora buscando a dónde dejarla. ¡No, no, no, no! No, en la mierda de coger bici, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me cago en el bici, me cago en el bici, me cago en el bici, está todo lleno, me tengo que ir a otro lugar. Acá está, acá está, acá está. Una bicicleta que ya no cumple su función. También está bueno esperar a que se termine de trabar Y luego lo que hay que hacer es venir acá Te fijás con la tarjeta La mandás acá Y te dice Oh, está todo bien Bueno, no tenemos que hacer más nada Solamente irte a tu casa Los domingos en el mercado de San Antonio Ahí hay una feria friki Tenemos ahí feria friki Con cómics, muñecos Y bueno, todas las cosas de friki Unos viejos Todos clásicos Amores perros Esa Esa está muy bien Todo es posible en Granada Un clásico DVDs DVDs Esto sí que tiene buena pinta Aguante Spiderman, vieja ¿Los améis en Spiderman a cuánto están? Lo mejor que tenéis los cinco ¿Estos cinco? El de Frank Miller El de Frank Miller Chaman Mirad a ver si estos dibujos Tío Este Batman mola Algunos están a precio de librería Y otros están a precio de usado Los que están usados Discos El disco del navegador No conozco nada, boludo También hay Reisas picarescas Comics a un euro Este cómic se llama La concha azul Como se nota que esta concha no es una palabra ofensiva Si no te alcanzas para dinero para comprar X-Men Puedes comprar Next-Men Si, acá está Bíclope Que de hecho me lo voy a llevar Realmente vale la pena Porque hay De todo Cosas de cocina Libro de fotografía Es como una librería muy muy grande Que tiene algunas cosas usadas Que realmente Bueno, también hay unas que valen 50 euritos De colección Yo he adquirido Mi copia de Next-Men Y esta que parece Es una colección De Cafre De la revista Jueves Que se ve que es un semanario Y estos son unos compilados Pero los dibujos me parecieron muy buenos Cafre Tenemos La sección patriótica Fénix de Osamu Tezuka Hellblazer Para el fanático de cómics Aquí Hay cosas Muy buenas Algunas salen medio caritas Pero Hay de todo Bueno, eso fue todo Tengo mis dos ejemplares de hoy Puedo venir el domingo que viene Y ahora Vermusito Adiós Tengo mis dos ejemplares